hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba y en este caso con el personaje ni pur de la gas ya sabes si te gustan estas historias no olvides suscribirte a nuestro canal cine y algo más es gratis y dale a la campanita hoy tenemos el episodio 196 publicado originalmente en la revista nipur magnum 11 del 16 de septiembre de 1980 con guión de robin good y dibujado por ricardo villagrán episodio 196 correspondiente a la saga de rancés este episodio se titula el sumerio y la reina sin hombre autor robin good dibujos de ricardo villagrán los jardines de palacios tan silenciosos perturbados sólo por el canto de un grillo el murmullo de las aguas de alguna fuente invisible en las tinieblas es un momento de paz absoluta un momento de reposo para el alma del hombre pero no para mí egipto duerme en la noche sin estrellas pero yo soy el guardián de egipto y no puedo permitirme ese lujo analicemos la situación el ejército egipcio está en una lamentable situación y no hay tiempo para corregir eso pero necesitamos ese tiempo además ha estallado la peste en el barrio de los pescadores y en el barrio de las curtiembres deben tomarse medidas urgentes para contenerla desde el este llegan los ejércitos del lugar sagisi y anhelé como de costumbre el cerdo de huma se ha retrasado y ha dejado que ella se adelante de esa manera evitará participar en lo más cruento de la batalla y será anhelé quien sufra las mayores pérdidas del norte baja rapat con sus ixos e hititas él es el más terrible de todos pero aún está a cierta distancia debo ganar una victoria que levante la moral de los egipcios y vuelva prudente al enemigo sonreí cansadamente la vida tiene muchas ironías y esta era una más y para ello debo elegir al más adelantado de mis enemigos anhelé mi vieja amiga que extraño es todo esto reina sin nombre hoy somos enemigos y conociendo la pasión que sientes por tu ciudad eso no te detendrá en el momento que nos enfrentemos la luna danzó sobre el agua de la fuente un rostro desconocido y sombrío me contempló el aire estaba pesado de perfumes y el silencio sobrecogedor hacía doler los oídos la silueta pálida y avanzó hacia mí con un diminuto tintinear de cascabeles nofretamón tú señor qué te ocurre creo que me confundes me llamo mehemet dioses no puedo creerlo tú sonrió dulcemente y hasta esa sonrisa parecía un reflejo de otra imagen querida que se agitaba aún en el subconsciente de mi nostalgia sé lo que te ha ocurrido desde mi niñez todos lo han comentado en la corte dicen que soy una reencarnación de la reina nofretamón me aparté a un tembloroso escuchando el galope de mente de mi corazón y casi olvidé que la muerte no hace concesiones el faraón me ha enviado junto a ti necesitarás alguien que se ocupe de tu casa y de tus esclavos muchas cosas importantes necesitan tu atención y no debes distraerte con pequeñeces yo cuidaré de tus ropas y tus armas y daré órdenes a los esclavos y haré que todo esté a tu gusto tú ocúpate de egipto yo me ocuparé de nipur hubo un rumor de pasos y entre chocar de armaduras y las tinieblas de la noche se abrieron como un cortinado hay o noticias general y hoy observó a la muchacha con frialdad su rostro labrado de cicatrices pareció convertirse en una máscara de plata bajo la luna pero sólo para tus oídos no necesito ese tipo de comentarios general sé cuál es la posición que debo ocupar en ese caso eres la única persona en esta corte que lo sabe no confías en ella general cuando un perro es mordido por una pulga no culpa a esa única pulga por el mordisco verdad sabe que la misión de las pulgas de las pulgas es de sangrarlo y se mantiene alerta cada vez que ve una veo que eres un filósofo rajotep pero creo que es hora de que dejes de enriquecerme con historias de mujeres perros y pulgas y me digas lo que te ha traído aquí a nele llegarán dos días al nilo a la altura de afrarat tenemos alguna defensa allí una línea de fortalezas con la cual no hemos hecho contacto en mucho tiempo tu ilustre predecesor no vio la necesidad de enviar refuerzos alimentos si enfrentáramos a nele en qué proporción lo haríamos 2 a 1 si lugar salí si no interviene lugar salí si no intervendrá a él le interesa recoger botín no luchar rápido haz preparar nuestras tropas salimos inmediatamente hacia afrarat me sonrió amablemente y respondió evidentemente no me equivoqué al adivinar tu reacción ni por las tropas ya están listas no alzó la cabeza simplemente le le producía un malestar físico al encontrarse con su rostro anguloso y sus ojos desencajados era como mirar un espejo roto que reflejara su alma tenegrosa hecho lo que me ordenaste señor él confía en ti es muy pronto para decirlo pero mi parecido con la reina nofretamón lo conmovió tremendamente si es verdad que aún conserva sentimientos por ella esto será de gran ayuda quiero que lo vigiles mehemet me informarás de sus palabras de sus planes de sus amigos no lo perderás de vista mientras esté en la casa recuérdalo y recuerda que se preparó para el dolor todos conocían esa voz trémula y sedosa y sabían lo que preambulaba quien traiciona al faraón muere mil muertes lo recordarás dolor humillación desesperanza corrupción vale la pena vivir así y ese dolor que derrota al orgullo lo lo recordaré señor cada día aprecio y respeto más a rajotep este guerrero eficiente capaz hasta lo increíble enemigo del boato y de la gloria de la corte adorado por sus soldados con fanatismo he hecho que cada soldado lleve su ración de esa manera evitaremos de ser demorados por carretas y esclavos el faraón no se ha dejado ver mejor así ni por nuestro enemigo no se encuentra solamente en teba sino también en su interior ¿crees que Akenamón nos traicionaría? Akenamón te teme a ti más que a todos sus enemigos es un hombrecito pequeño y sus odios también lo son está ciego y ve peligros mezquinos como él mismo si pudiera llegar a un acuerdo con Rapat lo haría y Rapat es lo suficientemente astuto como para aprovechar eso era agradable marchar otra vez a la cabeza de un ejército oyendo el retumbar metálico de las legiones en marcha y aquí y allá un canto insolente que volaba de batallón a batallón bebe es vino lo he puesto en el odre del agua para que no demos el mal ejemplo nipur yo he oído historias sobre ti y anhelé que hay de cierto en ellas ni yo mismo lo sé mucho tiempo ha pasado desde entonces ella se ha endurecido ha convertido su ciudad en una fortaleza la ha enriquecido y la ha hecho terrible la llaman la reina sin nombre lo es anhelé es demasiado fuerte no hay hombre que lo sea suficiente para ella y no los necesita su ciudad es su amor Arar era nada cuando ella subió al trono y ella la hizo despertar la azotó y la sacó a la vida la admiras mucho verdad naturalmente y no sabes cuánto lamento que esté frente a nosotros y no de nuestro lado mira allá están las fortalezas no se ve humo pero si se ven buitres el olor nos lo dijo mucho antes de llegar ese olor graso y viscoso reptando a ras de tierra y envolviéndote como una marea de putrefacción muertos sin alimentos, sin refuerzos sin flechas ni caballos que podían hacer las avanzadas de anhelé tuvieron tarea fácil ajá y allí están sus vigías tras la masacre deben haber regresado para unirse con el beso del ejército ahora les avisarán de que más tropas egipcias han llegado eso los hará avanzar en masa lleva a todas las tropas dentro de las fortalezas que enciendan hogueras y que entierren a los muertos ¿en la fortaleza? pero el enemigo nos sitiará haz lo que te digo rajotep o no confías en mí confío en ti general y espero que no me decepciones decepcionarte que fáciles de pronunciar son esas palabras y que peso inmenso arrojan sobre mis hombros pero al diablo con todo eso al trabajo anhelé arrugó el ceño inquieta que era el único signo de vida que se había visto en mucho tiempo en ese rostro de inhumana belleza gélido e inalcanzable ¿Nipur en Afrarat? Ordok asintió como le ocurría siempre no podía apartar sus ojos de esa máscara de esa máscara pálida que lo perseguía en los vericuetos de los sueños y de la realidad ajá y el muy idiota se han cerrado en las fortalezas todo lo que tendremos que hacer es rodearlos y destruirlos y entonces a Tebas no me gusta no es de Nipur el cometer una tontería así tal vez no es el mismo Nipur que tú recuerdas o tal vez tu memoria se ha vuelto dulce la sonrisa se niebla se hiela en su rostro los ojos verdes lo están destrozando con su furia de ídolo nunca te atrevas a otra insolencia como esta Ordok o te haré llenar la boca con oro derretido no olvides con quien hablas bastardo Ordok no teme a nada en la vida excepto a ser apartado de esta mujer que lo consume como una enfermedad sin cura por estar a su lado aceptará cualquier precio perdóname no quise ofenderte y como prueba de ello te traeré la cabeza de Nipur pero Anelés ya lo ha olvidado la arruga de preocupación sigue en su frente ¿por qué Nipur se ha encerrado en las fortalezas? ¿qué es lo que trama? es noche cerrada general ordenaré a los soldados que descansen y... no Rajotep al contrario solo los arqueros quedarán en las fortalezas nosotros las abandonaremos en un silencio total ¿me entiendes? creo creo que si ¿acaso? mira la tierra alrededor de las fortalezas la crecida del Nilo la convirtió en un nodasal los carros de Anelés se empantanarán en él esta vez no encontrarán una guarnición muerta de hambre las flechas les harán un daño espantoso desde aquí tú saldrás con los carros sin hombres sobre ellos para que no se atasquen y te emboscarás en la llanura de los arbustos yo me llevaré la infantería esperarás por mi trompeta y cuando ataques que no quede nadie vivo descuida general pronto amanecerá pronto amanecerá y por primera vez deberá luchar contra ti Anelé pronto amanecerá Nipur ¿será verdad que esta vez serás derrotado? no puedo creerlo incluso cuando es por mi gloria tu leyenda me asusta mira señora mira el humo y las murallas los egipcios siguen en la fortaleza es verdad Nipur está perdido y sin embargo no estoy tranquila ¿es posible tanta incompetencia de su parte? ¿puede haber cambiado? es verdad pero a tal extremo Ordok es un valiente también y además está bajo los ojos de la mujer que lo atormenta eso lo espolea, lo incita quiere ganar gloria ante ella adelante es un espectáculo sobrecogedor los carros de guerra con sus caballos danzarines sus penachos y espolones sus guerreros empuñando manojos de jabalinas mordiendo bridas y gritos de batalla adelante y la infantería abriéndose en alas siguiéndolos esperando que estos abran los huecos por donde ellos entrarán a buscar el corazón de la defensa y destruirlo escudos de madera, lanzas y silencio el polvo de los carros los ciega de pronto la carga se detiene hay relinchos chapoteos e incluso algunos carros se estrellan y vuelcan hay confusión ¿qué es esto? los carros se atascan la creciente ha convertido esto en un lodazal un coro de júbilo se alza de las fortalezas y un segundo después ese rumor es cubierto por otro cuidado nos tienen a su alcance las flechas llueven sin cesar sobre ellos y las formaciones de arar se disuelven como arena barrida por las aguas los caballos relinchan dolorosamente adelante hay que llegar a ellos es imposible avanzar los carros se hunden panelé se enderezó sobre su caballo un rumor estupefacto y confuso se alzó a su alrededor ¿qué ocurre? se han hundido en el barro los carros se han atascado hay que hacer algo antes de que eso se convierta en una carnicería ella sintió para sí misma como si acabara de encontrar una respuesta a una duda que la torturara luego murmuró Nipur yo lo sabía adelante infantes a las fortalezas acaben con esa carroña y en ese momento fue lo que yo esperaba que suene la trompeta a la carga Rajotep la había estado esperando con ansia anhelante de combate de poder borrar un pasado de vergüenzas y derrotas esa trompeta resonó en su alma adelante surgieron detrás de los grandes arbustos desde los arenales detrás de los enormes papiros surgían aullando y corriendo ensordecidos contra el miedo sordos a la prudencia y en los de rabia de la batalla Egipto Egipto Nipur y cajeron sobre los flancos de la infantería y se cerraron a su alrededor empujándola hacia la llanura cenagosa donde los carros se debatían inútilmente Nipur Nipur y los arqueros abandonaron las fortalezas y avanzaron chapaleando lanzando una lluvia de flechas sin fin era la muerte sin gritos la que se soñía sobre los hombres de Arar con una flecha en el arco y otra entre los dientes y de pronto una voz sumeria lanzó el grito catastrófico huyamos salvese el que pueda huyamos estamos perdidos paso paso ni intentamos detener su fuga nos conformamos con matar a cuantos pudimos las pilas de muertos se vuelven colosales de pronto veo un guerrero sucio de barro que avanza tambaleándose y que emite un ruido extraño e inarticulado me lleva un instante comprender que está llorando hasta que me ve su aspecto es grotesco casi cómico pero también es horrible tú tú me humillaste ante ella yo quería acabar con tu fantasma contigo muerto ella me hubiera mirado con otros ojos tú debes morir ah hice bien general tú vales demasiado para que te arriesguemos has hecho bien soldado no pude compadecerme de ese pobre infeliz enfermo de amor pero lo comprendí acaso no estoy yo aquí luchando por el recuerdo de una mujer amada una que ni siquiera vive la de él por lo menos la de él está viva nos observamos durante un largo instante sobre esa llanura de horror y de pronto le devolví el saludo no había odio entre nosotros simplemente luchábamos en bandos opuestos ¿crees que se retirará? a Nele nunca reorganizará a sus hombres levantará otro ejército y volverá nadie derrota a Nele pero hoy lo hemos hecho sí, claro pero no bastará pero por lo menos hemos dado una victoria a Egipto hemos detenido a sus atacantes y tomado un gran botín muchos pueblos vendrán a unírsenos cuando oigan de esto ya lo verás a Nele retrocede silenciosa impenetrable pero dentro de su pecho de hielo ya hierve su decisión volveré en Tebas el faraón oye el bramido de la multitud delirante a medida que los mensajeros llegan y se muerde los nudillos hasta sangrar otra vez, otra vez ha vencido no hay nadie que pueda acabar con él sobre la llanura de Afrarat los egipcios gritan mi nombre negros de barro, rojos de sangre y aplastados por el peso de joyas tomadas de los muertos el fango humea y los caballos heridos cojean entre cadáveres y los buitres comienzan a llegar el momento de la gloria ha pasado fin del episodio ya sabes amigos si te gustan estas historias visita nuestro canal de youtube cine y algo más suscríbete gratis y no olvides darle a la campanita próximo episodio de Nipur de la Gas oro y sangre estamos en la saga de Rancés muchos episodios lo componen así que tenemos mucha aventura por delante si te gustan estas historias no lo dudes suscríbete a nuestro canal cine y algo más es gratis y allí seguirás las aventuras del errante del incorruptible del salvador de Egipto Nipur de la Gas hasta la vista amigos adiós Gracias por ver el video.